Así es, en este caso, imágenes que muestran que Rusia bombardeó sus propias tropas. Así como lo ven, y vamos a compartir con ustedes estas imágenes, porque, por supuesto, tiene que ver con el informe y el reporte diario de las fuerzas rusas. En este caso, captan cómo Rusia bombardea sus propias tropas por rendirse en Ucrania. En este video grabado desde el cielo, en el que se ve cómo Rusia bombardea sus propias tropas después de rendirse en Ucrania, se difundió a través del canal de Telegram. Las fuerzas ucranianas han recuperado la aldea de Andivka, a unos 10 kilómetros al sur de Bakhmut, ocupada por Rusia como parte de la contraofensiva lenta pero constante de las tropas ucranianas. La tercera brigada de asalto dijo que rodeó la guarnición rusa en lo que describió como una operación relámpago y la destruyó en dos días. Al publicar en Telegram detalles de la operación, la brigada compartió un clip tomado un día después de la toma de la zona. Las imágenes aéreas muestran a los soldados ucranianos ordenando a las tropas rusas que se tumben en el suelo mientras se rinden, antes de que de repente se produzca una explosión en ambas fuerzas. El mensaje decía, el grupo de asalto 2 del batallón mecanizado toma otro grupo de prisioneros. Al mismo tiempo el enemigo al darse cuenta de que la aldea está perdida y sus soldados se están rindiendo en masa ordena abrir fuego por su cuenta.